mira como me queda viendo a Chover que puchica ay mirega ahorita no puedo ser ni a Mari y yo dale no digo no 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 algo así como dice Chover como dice Chover así como está usted vayó la vida oíétela si es mentira es mentira lo que va a hablar háblelo no háblelo y cavar el pan el pan de carne de cabalito como es como lo que anda transparente y el pan el pan que va a hablar de carne y ahí como estamos jugando y le toca quitar el fijo lo dejando ah si solo vi un pedacito y le hacía decirlo de rojo de rosado lo vi pero como hacía el gran y mal hombre juguela palabra ay no como quiere vaca usted no creo que él es de nudo aquí aquí carachoga pero se ve la cajerona ¿cómo me miro con eso? dije que para que ella nos admira como ella está acostumbrada a verla ella se siente famosa porque ella no sé no es que me sienta famosa o sea ya es tradicional pues que ya me vieron en puro hilo por eso no se admiran no se admiran que a nosotros se admiran pues que nos miren en Facebook ay de aquí en adelante nosotros vamos a cambiar y después vienen ustedes a la tanda ay que tal nos probamos uno vale ¿quién dice huevo? este es Miguel dice Miguel no me dejas Miguel siempre me pone pan Miguel es el oso ok sí bien bueno y no vamos a hacer viva la mañana hoy ajá ayer estábamos en entrevista aquí sí fíjate que es muy caro me sale viva la sexuola la dios lo que estaba hablando ayer o esta mujer se destrababa se destrababa esta Nayeli cosa seria ay este es solo Nayeli sí viera viera qué morbosidad es la que tiene me tienen que me tienen que preocupar me tienen que preguntar es que llega un tiempo que solo era morbosidad igual a cotorro a cotorro no soy donna bicha aquel día como la va topando en el carro rico 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 es que vamos a ver a cotorro salva para comprar los víveres que los dejamos ir oh el chamaquete rico rico señor le daban paz a que esta era lesbiana esta que era el mombo oye oiga las preguntas que me hace esta jesica claro cuando se acompañó de primero me dice no pensabas hablar en chico chico y me dice es que solo eso uno como que la mente joda de veras de veras si no mire 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 una pregunta una pregunta una pregunta una pregunta que yo les quiero hacer va cuando te acompaño la primera vez te acompaño la primera vez y después te vuelves a acompañar de vuelta son lo mismo o sea con todo empezas a agarrar eso ya la agarrar al suave yo digo porque no me ha acompañado dos veces pero por qué no sé la misma sensación bueno depende también bueno de mi no pero pero en su caso fue diferente porque usted yo siento que siendo no dio la buena volví a lo mismo chaqueteo todos los días va por ejemplo por ejemplo la patria por ejemplo la patria cuando estaba acompañada y ustedes dicen si la patria se vuelve a acompañar chacalele todito así es entonces yo vería que no dicen no porque yo he quedado bien tímido no hay que dar tímido el niño o sea bueno ahí voy a al final vaya vaya o sea ya digamos acompañándome por segunda vez digamos así ya obviamente como no no voy a estar no no ha tenido nada que ver con dos personas ya o sea es como que hubiera sido o sea primera vez primera vez por eso pregunto yo pero yo vería que no digamos ya vos si vos has andado hasta capacitado ya digamos si vos has andado se manda la pista con uno y con otro y con otro no vas a sentir nada de esa razón sabes lo que yo pienso ajá bien digamos yo me acompañé la primera vez me dejé va ya yo siento que ya la siguiente vez si yo ya en el noviazgo antes de estar juntos lo topa de acompañar tuvimos que ver ya cuando nos acompañemos yo siento que ahí sí ya no no va a ser igual porque ya no va a ser primera vez que me agarre me lo agarre será cierto ¿cómo? sí porque en el noviazgo ya uno tuvo que ver con el hombre y en la primera vez pero no sé ¿cómo no sea más nociado tanto con la persona? fíjate que no con la Jessica pasó son diferentes es que sí porque en el tiempo de novia yo estuve con ella pero también con ajá el noviazgo ya teniendo todo el derecho a andar todos juntos ya cuando ya se sentamos dijo que tres tiempos de acompañado si es que está en el día le toca a uno a los tres tiempos si es que no mira no puede estar no puede estar así o oiga lo primero día le toca a los tres tiempos el chover es mentiroso porque cuando solo ojalá dentro pasaba solo eso cuando se llama el juego el calamado es que era es que era muy larga la serie no de acuerdo pues como que se va a ser no de acuerdo más casi le tocó la casa papel cuatro temporadas vieron si es que tenía que estar viendo tele todos los días en una semana yo no estoy a la temporada casi vuela y después salía todo surrado hay dos cosas aquí Nayeli dice que que no chover dice que no que no sintió nada lo mismo y la jésica y la nereita dicen que y la patria y la chacalele no señora en mi noviazco nunca me manosearon no usted sabe que iba con miedo a experimentar todo por primera vez en mi noviazco no había tocaditas de aquí tocaditas de aquí de nada horrible es horrible horrible pero después es como el dolor de muela será cierto hay que preguntar a la nereita también no mucho duele pero yo si quisiera volver a experimentar la primera vez no chica dicen que puede hacer dicen que puede hacer de vuelta pero tiene que cortar dice uno pero si dicen que puede hacer les cortan un pedazo cómo me voy a cortar el clitor el clitor No, 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 no.